Damas y caballeros, damas y caballeros, prepárate para experimentar y disfrutar al máximo. El ritmo corre por sus venas, la música es su pasión, su entusiasmo es hacerte vibrar con su estilo incomparable, incomparable. Desde la Trinidad, Velas, Oaxaca, llega la mujer que te dejará impactado, impactado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Invenido, invenido Rápidamente vamos a enviar una bonita tema por ahí Para todos ustedes Envenido, envenido Envenido, envenido Envenido, envenido Envenido, envenido Envenido, envenido Envenido Envenido, envenido Envenido, envenido Envenido, envenido Envenido, envenido 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Y yo, me hechí la Y yo, me hechí la ¡Gracias! ¡Claro si son mis amigos! Así que más o menos ese tema ese tema bonita ¡Claro si! ¡Avanzamos rápidamente con otra bonita música! Por ahí para todos ustedes Para toda la gente que nos está acompañando en esta bonita noche ¡Rápidamente! Vamos a cambiar un poquito de ritmo para otra bonita, para unos apatiados para una movidita ¡Gracias! 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 Unos temas a la pesta Otros temas a la mano Esperando el compañero Para seguir pañado Esperando el compañero Para seguir pañado Un saludo a toda la gente de Guajaca y del Nero ¡Sususususus! ¡Sususus! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, señoras y señores! Así quedó más o menos ese tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 por allá en Santa María de la Corte y aquí en cuatro brotes ¿sí? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.